El silbato del árbitro marca el comienzo de la segunda mitad. Su cometido a partir de ahora a simple. Los jugadores tienen que volverse a meter en el partido. Araujo. Roncaglia. Roncaglia. Gran fuego de toque. Recibe el pase. Es una buena posición para el centro. Centro al área. La tiene. Hace largo al hueco. El juez de línea no levanta la bandera. La cuelga. Recupera la pelota. Pierde en la posesión. La recibe. Recibe el pase. El balón fue el acción costado. La cuelga el punto de penalti. ¡Empalma! Madre mía, qué pedazo de bola. Ha sido espectacular. El Valencia no se ha rendido. Y ha conseguido su objetivo. Es un auténtico depredador del área. Vaya rey tan grosero, ¿eh? Ahora sí, señor. Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Trabajo a la pelota. La cuelga. Vamos a ir. Es un auténtico depredador del au thick. El partido se reanuda con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Balón largo por arriba Suena el silbato, ahí fuera de juego Coquelin Ahí puede buscar el disparo ¡Avanza con decisión! Hombre, no se vio nadie apoyar y la jugada ha quedado en nada, es lógico 15 minutos de partido en esta segunda mitad La desliza a través de la defensa La jugada acaba sin resultado Busca una fisura en la línea defensiva Y pase interceptado Prueba el pase al hueco con toda la intención Tiene que avanzar más Mantienen bien la presión forzando otro córner Golpea el balón No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno La defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado City de evitarlo que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Balón robado Roncaglia Vocación de disparo Se va fuera por la izquierda Ahora la defensa no está segura de cómo actuar ¿Será mejor adelantar la línea de presión O esperar atrás y dejar que disparen? La defensa tiene que estar atenta ¡Sacan de banda! ¡Sacan de banda! Tokelin Debe jugarla más hacia adelante ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Va amarrado! ¡Una clara ocasión! Tiene que estar lamentándose Sabe que podría haberlo hecho muchísimo mejor Pero muchísimo Cokelin Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Traspasó la línea Saque de puerta La juega hacia adelante Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Otro saque de banda Intenta superar la defensa por bajo Traspasó la línea de meta Saque de portería La recibe Gómez 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 Así, así es muy difícil Rodrigo Rodrigo ¡Balón centrado! ¡Balón centrado! Remata ¡Qué providencial parada! Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito ¡Allá va el centro! Balón cortado con facilidad ¡85 minutos transcurridos de partido! ¡Consigue despejar! ¡Huelga el pase! ¡El balón se aleja de la zona de peligro! ¡La tiene! Una intervención muy oportuna Decide abrir el campo hacia la esquina ¡Qué bien se elevó! ¡Huelga el paso! La recibe El partido está acabando y necesitan un gol pero ya, cuanto antes Hizo falta, indica tiro libre La pone, ahí va volando Pito el árbitro, termina el partido Empate en el marcador, un buen partido de fútbol para los aficionados Pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos La verdad es que en este empate ha tenido mucho que ver el factor local El público ha apoyado todo el partido, es como se suele decir el número 12 Y terminamos por hoy, muchas gracias Julio Maldonado Maldini por estar hoy con nosotros Gracias Julio Maldonado